¿Qué haría ya? ¿Qué haría ya, ya? Yo haría una gran campaña con un lema que es ni un chico ni una chica afuera de la escuela. Bueno, me parece que como las principales medidas educativas tienen que ver con profundizar las políticas de inclusión educativa que muchos países de América Latina se vienen desarrollando en los últimos tiempos. Uno podría nombrar varias medidas. Uno es extender aún más la jornada extendida, priorizando zonas como el NEA, el NOA y el CONURBANO. Podría ser una. Yo creo que pensar los dispositivos de inclusión social, como la Asignación Universal por Hijo, pensar dentro de eso un componente pedagógico más claro, más contundente, que permita un vínculo distinto de esos actores con la escuela. Bueno, una medida educativa considero que para integrar en serio a nuestros pueblos hay que integrarse culturalmente. Yo creo que debe ser obligatorio el portugués desde las escuelas primarias o por lo menos desde las secundarias. Creo que la primera medida educativa que habría que tomar es revisar fuertemente el régimen académico. Tenemos un régimen académico de una escuela del siglo XIX en el siglo XXI y fundamentalmente una escuela en el siglo XXI que considera la educación un bien público, un derecho social, donde queremos, y por ley es así, en nuestro país, que todos los chicos estén en la escuela. A ver, a mí me parece que Conectar Igualdad es un programa, que es el programa de entrega de netbooks uno a uno en escuelas secundarias y especiales, requiere que, digamos, se convierta en una política de Estado y requiere que se profundice como desafío en los próximos 10 años el trabajo adentro de la escuela, repensando en general qué es la tecnología. El gran desafío es convertirnos en productores de tecnología y no que la tecnología nos maneje a nosotros. Para eso es importante que la netbook sea muy trabajada con todos sus contenidos pedagógicos por los docentes, para que los chicos no crean, por ejemplo, que todas las páginas web son verdaderas, que nunca circula mentira por internet, que todos los videojuegos son fantásticos. ¿Por qué? Porque internet, las páginas web y muchos juegos aún que se hacen offline están cargados de una cierta ideología que es necesario conocer para poder, digamos, adueñarnos de lo que nos da la tecnología. Me parece que tiene que ser garantizar que en las escuelas haya docentes, recursos humanos que estén cercanos, que estén integrados a los nuevos modelos de trabajo, al cambio tecnológico, a las novedades que hay en materia productiva. Las escuelas tienen que dotarse de recursos humanos que estén en la punta del cambio tecnológico como docentes, pero a la vez tienen que generar estrategias para aprovechar todo lo que los chicos saben de manera empírica del nuevo mundo de la tecnología. Ha finalizado el alcance de la nueva ley de financiamiento educativo, que ya pasa a ser vieja por exitosa, que pasaba del 3 al 6 el Producto Bruto Interno para Educación. Ahora lo que estamos planteando desde Cetera, pasarlo del 6 al 8. Y que por el otro lado también haya un fondo específico para la universidad. Creemos que es estratégico porque puede destinarse a tres temas centrales que van a mejorar la educación, que son salarios, infraestructura escolar y creación de cargos docentes. Pensar el financiamiento es pensar también en el mejoramiento de la escuela pública. Parece absolutamente imprescindible avanzar ahora en este momento con la jornada completa para la educación primaria. Algunas escuelas del ámbito de gestión privada tienen esto, pero muchas escuelas estatales no. Y nos parece sustancial que este objetivo que plantea la educación se cumpla y empiece a ejecutarse hoy, en concreto, la jornada completa. Creo que hoy habría que hablar en las escuelas de la zona más castigada todavía por la crisis social del asistente pedagógico. Necesitamos que las escuelas básicas cuenten con un segundo maestro a cargo de la actividad en el seguimiento del aprendizaje. Una de las principales medidas que tenemos que tomar en el campo educativo hoy es hacer efectiva la ampliación de la obligatoriedad escolar que ha habido en la Argentina a lo largo de estos últimos años. Pasamos de 7 a 14 años de obligatoriedad. Esta obligatoriedad no solo tiene que estar reconocida en la ley, sino que tiene que ser una medida práctica y concreta que se realiza especialmente para aquellos sectores populares que tienen más dificultades de acceso y permanencia en el sistema escolar. Nos parece que lo primero que asoma como una medida de política pública educativa importante es la obligatoriedad de la sala de 4 años en la Argentina, pero inmediatamente se nos abre en una cantidad de desafíos muy importantes, muy importantes. Nosotros tenemos que mejorar los aprendizajes, nosotros tenemos que seguir insistiendo en la renovación como estamos haciendo de la escuela secundaria. Tenemos que seguir trabajando también en la universidad. Hemos generado nueve nuevas universidades. De 2001, Censo 2001 a hoy, hay 500.000 estudiantes más, pero esa cobertura también se tiene que corresponder con una persistente posibilidad de egreso. Tenemos que seguir mejorando la infraestructura de la escuela. Tenemos que hacer que todas nuestras netbooks se utilicen cada vez más con fines pedagógicos, pero ese es un desafío que llega después de distribuirlas. Primero usted las tiene que distribuir. Así que, conscientes de que hemos pasado más de una década de mucho trabajo. Este sistema educativo es otro, es un sistema más dotado, es un sistema que tiene más docentes, que tiene más bibliotecarios, que tiene más preceptores, que tiene más estudiantes, que es más justo, que los estudiantes tienen más voz, que hay centros de estudiantes, que votan a los 16, que hay educación sexual integral, que hay posibilidades de construir con esta plataforma un sistema cada vez mejor. Gracias por ver el video.